Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos. Pues miren, hoy es martes noviembre 2 del 2021 y estas son solo algunas de las cosas que encontramos el fin de semana pasado entre viernes y sábado. Ya el resto de las cosas que encontramos se las voy a ir mostrando durante la semana, pero el día de hoy trajimos estas para clasificarlas, tomarles fotografías y ponerlas a la venta en eBay y en ventas locales. Vamos a comenzar con estas figuras de plástico. Estos moldes de plástico son muy populares, se venden mucho en esta época. Tanto estos como los moldes de Halloween tienen muy buen mercado. Hay muchos coleccionistas dedicados a este tipo de figuras. Estas fueron fabricadas aquí en los Estados Unidos. Y a estas tres figuritas de Navidad, de Natividad, lo único que les está faltando es el foco que los ilumina. Esos focos los están vendiendo en eBay, van a alrededor de 4 dólares y por estas tres figuras nosotros pagamos 8.99. El costo de estas figuras va más o menos de los 100 a los 120 dólares. Entonces, por lo que pagamos, esta fue una muy buena inversión. Por este lado tenemos una serie de Electrónicos Vintage. Tenemos este reloj de la parte de arriba que es General Electric. Este ya lo probé durante una hora. A este reloj lo único que le hace falta son las tapitas de los dos controles del sintonizador y del volumen. Pero está trabajando, trabajó muy bien durante una hora. Este otro es también General Electric. También funciona, le funciona la radio, le funciona el despertador. Y está trabajando perfectamente. Esto de hasta abajo es un radio, un ham radio que capta 5 tipos de señales. Este ya lo probamos, se enciende. Este particularmente es de bulbos. Estos son populares entre la gente de acá. La semana pasada vendimos uno y lo vendimos muy bien. Bien, esperamos vender este pronto. Ya en las imágenes les voy a estar mostrando más o menos el costo de cada uno de estos equipos. Pero bueno, encontramos estos el sábado. Encontramos este micrófono para computadora que, bueno, no se vende muy caro. Pero la verdad está a buen precio y de algo ha de servir. Si no lo podemos vender, tal vez nos funcione a nosotros para algo. Encontramos esta videograbadora Sharp que es para tapes de 8 milímetros. Desafortunadamente ninguna de las dos baterías está cargando. Entonces no la pudimos probar. Pero bueno, viene con su cargador. Este aditamento para Nintendo Wii está nuevecito. Una vez más los precios van a ir apareciendo conforme les voy mostrando los artículos que encontramos. Ahora últimamente acá se han puesto muy de moda los estéreos para carros, pero con casete. Estos estéreos se están vendiendo bien. Están muy de moda nuevamente. Ya saben, las modas van y vienen. Y hay gente que ahora está instalando estos estéreos AMFM con casetera en sus carros. También encontramos este radio Panasonic que es un radio AMFM. Lo único que le está haciendo falta a este radio es la tapadera de la batería. Pero la verdad nos salió barato, funciona. Tiene también buen precio en el mercado. Vamos a ver si se vende rápido. Encontramos ese CD Player Sony Sports que lo vamos a ligar, lo vamos a juntar, lo vamos a vender junto con esos audífonos. Esos audífonos los encontramos ya hace como tres semanas, no se han vendido. Entonces vamos a ofrecerlos junto con el CD portable de la Sony para ver si se vende rápido. Encontramos cuatro cámaras análogas, cuatro cámaras de rollo de la marca Vivitar. Ahora están nuevas las cuatro y también encontramos este teclado de la marca Yamaha. Que lo único que le hace falta es el cargador, pero tenemos uno por ahí para probarlo. Y básicamente fue todo lo que encontramos. Ya más adelante lo único que les voy a mostrar de todo este lote va a ser el Sony. Vamos a sacar unos pequeños parlantes, unas pequeñas bocinas portátiles para hacer una pruebita. Así es que quédense conmigo para que vean esa prueba. Bueno amigos, pues ya estamos listos para hacer la demostración de audio de este Sony Disman. Que le llamaron Walkman para conservar la tradición. Y antes de llegar al video de demostración, quiero mencionarles algunas de las funciones de este Disman. Este Walkman es resistente al agua. No precisamente que se pueda sumergir en el agua, pero sí soporta que le caiga un poco de líquido en su superficie y no pasa nada. Cuenta con sintonizador AM-FM y tiene 5 memorias para cada banda. 5 memorias para la banda AM y 5 memorias para la banda FM. También cuenta con el sistema anti-shock, que es muy funcional para cuando uno hace ejercicio. Evita que la música se vea interrumpida por movimientos bruscos. Utiliza dos baterías AA que van aquí en la parte interior. O también utiliza una fuente de poder de 4.5 volts que va conectada en este lado. Este Walkman cuando salió al mercado venía con los audífonos en color amarillo del mismo tipo y también resistentes al agua. Y uno de los atractivos más sobresalientes de este equipo era esta correa de velcro, la cual te permitía ponértelo en tu brazo o en tu cintura para cuando hacías ejercicio o salías a caminar. Este es el Walkman Sony DF-S18. Y déjenme les platico que durante la elaboración de este video, este Walkman ya se vendió. Nosotros lo ofrecimos a la venta junto con unos audífonos que no son parte del mismo equipo. Son completamente diferentes. Esos audífonos ya los habíamos puesto a la venta hace más de tres semanas, no se habían movido. Entonces, bueno, se me ocurrió ponerlos juntos. Y la verdad se vendió rapidísimo, se vendió en menos de 10 horas. Así es que estamos muy contentos. Hoy lo vamos a enviar. Y bueno, para esta prueba vamos a utilizar estos parlantes activos Realistic. Son unos parlantes portátiles y el modelo es el 40-12-67. Así es que bueno, vamos a hacer la prueba. Son una vez y el delgadillo. Son una vez y el delgadillo. Son dos y el delgadillo. Son dos y el delgadillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!